Hola que tal muchachos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de youtube Bueno, en esta oportunidad les voy a estar mostrando las distintas cosas que yo llevo a un viaje Desde las protecciones hasta las herramientas, otra cosita No se si me escuchan la voz diferente, es porque estoy un poco, he estado un poco enfermo de la garganta Pero nada, tenemos que seguir aquí cumpliendo con ustedes Con este proyecto tan bonito como lo es el canal de youtube, ok Entonces nada nos detiene Fíjense en algo, vamos a comenzar a hablar de los pantalones Yo no tengo pantalón de moto, ok Yo uso por lo general pantalones de mezclilla, pantalones de jean Puedo ponerme azul, negro, es indiferente Por ejemplo este es como un negro desgastado, que tiene tiempo Me encanta ese pantalón, es un pantalón que aparte tiene como goma Entonces es como, se estira un poco, entonces es un poco cómodo para viajar, ok Tampoco tengo rodilleras, que eso es muy importante Si ustedes lo tienen, deberían usarlo No importa si se las ponen con una licra, o sea una licra debajo, las rodilleras y luego su pantalón O este, se las pueden poner también por encima del pantalón sin ningún problema Por aquí, por este lado, tenemos la chaqueta Es una chaqueta que ya por supuesto me han visto en el canal Es una chaqueta marca Alfa, ok Tiene sus reflectivos, tiene zonas para que, para ventilación, o sea que le entre el aire Ella tú la puedes graduar con estos botones, la puedes poner o más ceñida al brazo o un poco más suelta Ok, y tiene sus protecciones, ok Aquí, si ustedes fijan Tiene protección en los codos, en los hombros, en la espalda también Y tiene sus diferentes bolsillos, o sea que está bien equipada esa chaqueta, ok Por aquí nos vamos a lo que es la parte de, que esto es muy importante llevarlo en los viajes Esto viene siendo el kit de primeros auxilios Ahí yo tengo pocas cosas realmente Ahí tengo un diclopex en gel Tengo ahí winasor, tengo pastillas para el dolor de cabeza O sea, cosas que pueden suceder en un día de viaje, ok Dolor de cabeza, un malestar Bueno Por aquí señores, este es un bolsito Que por lo general llevo Cuando voy así a viajecitos un poco más largo Que es donde van todas estas herramientas, ok Todas esas herramientas yo las guardo acá Igual que eso, igual que el El bolsito de la GoPro Donde van todas las baterías Va todos los cables Ahí es donde yo guardo Realmente Fíjense Aquí yo guardo Tengo pilas Tengo las baterías de la GoPro Tengo Los diferentes cables, ok Para cargar Tanto la cámara Como el Ese cable también para cargar el El destornillador Y bueno Ahí están las cositas Los accesorios de la GoPro Ok, como tal Este por aquí es un bolsito de pierna Que yo utilizo Realmente es como para guardar Las cosas que van ahí Como que lo más primordial Por ejemplo Ahí yo Meto La navaja multiuso Que es donde tiene Eso tiene ahí Destornilladores y cosas Para no tener que sacar el bolso, ok Mi cartera Mi teléfono Ese tipo de cosas Por aquí está la GoPro Ok Bueno Bueno Tenemos ahí también Un trípode Para grabar Con la cámara Para hacer tomas Una vez estando por ahí Estos lentecitos Son unos lentecitos Bien chéveres Los conseguí por ahí En oferta En una tienda Me gustaron Son negros Estos guantes Es muy importante señores Usar el tema de guantes Son guantes Miren Con protecciones Tienen su deslizador ahí Ok Si te caes Eso lo que hace Es que tú deslizas En vez de De frenar Con la palma de la mano Y romperte Ok Muy importante Mi casco Que ya por supuesto Muchos de ustedes Lo conocen Es un casco Bastante completo Tiene Sus viseras Tiene todo Tiene también Los soportes Para la cámara Tanto arriba Acá abajo también Y esto señores Es algo Que está nuevo En el canal Ustedes no lo han visto Esto lo adquirí Hace pocos días Son estas botas De enduro Ok Realmente A mi me encanta Hacer rutas Me encantan hacer rutas Tanto en la carretera Como Ya en campos Más destapados Ok Y que pasa Este tipo de botas Es una bota Realmente Que Que cuida De tu pie Porque una de las cosas Que está como más A la intemperie Cuando tú vas en una moto Es la parte inferior Ok Lo que es los pies La rodilla Ok Las piernas La parte La parte baja Entonces Que pasa Esto es una bota Que es una bota De enduro Ok Pero también se usa Para hacer trail Para hacer Este tipo De caminos off road Y todo eso Entonces Bueno Hice Hice esa inversión Ahí Realmente Porque Entiendo Que es algo Para mi protección Para lo que estoy haciendo Y que bueno No está de más Ok Yo tengo otras botas Por ahí Que también las han visto Aquí en el canal Pero son botas Más para estar En la ciudad No tienen protecciones Ni nada de eso Como estas Ok Aquellas botas Son de tela Claro Tienen sus protecciones Pero no Como para meterte A cama Terrenos abiertos Ok En de piedras Palos Y cosas Bueno Por aquí les iba a mostrar Que no les detallé Lo que llevo De herramientas Ok Ahí llevo Un destornillador Eléctrico Con sus Con todos sus Piecitas De Ok Lo que él trae Realmente Ahí tenemos Una cinta Una cinta negra Le llaman Teipe En mi país No sé aquí Como le llamarán O en sus países Tenemos un destornillador De pala Un destornillador De palestrilla Tenemos una llave Esa es una llave 15 Tenemos ahí también Una pinza Tenemos Eh Llaves Ale También Ok De todos los De todos los tamaños Tenemos un sacabugía Este sacabugía Que está acá Ese sacabugía Que está ahí Va aquí En su bolsito Ok Y bueno Yo me llevo Siempre cables Porque uno sabe Que puede pasar En el camino A nivel Eléctrico Y es bueno Siempre tener ahí Un cablecito Para tú Tener si vas a hacer Algún empate O algo Ahí tenemos también Un encendedor Para tener algo de fuego Y la navaja Multiuso Que yo les digo Que siempre llevo Ok Que esto tiene de todo Y bueno Básicamente Es eso O sea Eso es lo que yo uso Para viajes Cortos O sea Son viajes Realmente Ida y vuelta Ok Esto no Esto no incluye Ya si tú vas a hacer Un viaje Ya para quedarte O acampar O algo Ya por supuesto Tienes que llevar Más cosas Ok Como tu carpa O tu bolso Con ropa Y tal que se yo Por supuesto En este bolso Si es a sitios Donde hay balnearios O uno se va a bañar O lo que sea Ahí cabe uno O sea Ahí puedo yo meter Un chorcito Para bañarme Una franela Aparte Ok De lo que es Mi indumentaria Para el viaje Y bueno Hola moteros Queremos recordarle Lo importante Que es la seguridad En cada viaje No olviden siempre Llevar sus cascos Guantes Botas Y chaqueta Y sus respectivos Pantalones resistentes Estas medidas Pueden marcar La diferencia En caso de un percance En la carretera Bueno Una cosa que les quería Comentar Era que aparte Aparte De todo lo que yo llevo Para un viaje En moto Mi moto Por el fabricante Trae por supuesto Unas herramientas Debajo del asiento Ok Es como un kit Sito pequeño Como una cartucherita Pequeña Ok Y ahí me trae Herramientas Para la moto O sea Todo lo que es Ahí hay sacabujía Hay destornilladores Están las Las llavecitas De los De las medidas De los tornillos Que trae la moto O sea Ok Entonces Ahí realmente A nivel de herramientas Vamos bastante equipados Otra cosa Recuerda Que el espacio De las motos Es limitado Así que vamos a tratar De seleccionar Herramientas Que sean compactas Ok Y que ocupen El menor espacio Lo mejor es estar preparado Ante cualquier eventualidad En tu recorrido Señores Nada Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Al canal Señores De verdad Que bueno Yo Tengo más Que agradecerles A ustedes Hemos estado subiendo Muchísimos Suscriptores Estos días Ya Estamos Por los 1700 Suscriptores Y bueno Y por supuesto Ustedes ahí Siempre apoyándome Con los comentarios Y eso Siempre les estoy Dejando por ahí Encuestas También dentro Del canal A los que están Dentro de la comunidad Y nada Espero Que este video Por lo menos Les haya servido En algo A las personas A los entusiastas Que quieran comenzar A viajar O incluso A los que están Viajando ya Que bueno Les pueda aportar Alguna idea Ok Entre las cosas Que yo Que yo utilizo Nada Espero Que se cuiden Mucho por ahí Y Nos estamos viendo En una próxima ocasión Se me cuidan Bye bye I love the chase And the hunt And I set the pace When I'm running I always take What I want And I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game Like it's nothing I'm always thankful For something Don't take I love the chase